¡Va! Porque en vos yo veo a mi interior Y es todo amor Y todo se vuelve como la luz del sol Elevo mi emoción Y crece el corazón Yo veo el infinito en vos Y en cada lugar No paro de volar No paro de encontrar Y de ver amor en vos Catalina, te quiero Te quiero ¿Y qué pasó? Los relojes y las hadas se encontraron hoy Y ya no sé Si te digo lo que digo O si eres mi corazón ¿De dónde somos? Los relojes no me alcanzan Yo te conozco ¿De dónde no sé? Y cierro los ojos Y te siento hoy Catalina, corazón Catalina, emoción Yo veo el infinito en vos Y en cada lugar No paro de volar No paro de volar Y de ver amor en vos Catalina, te quiero Te quiero Catalina, Catalina Catalina, Catalina Catalina, en vivo mi emoción Y crece el corazón Yo veo el infinito en vos Y en cada lugar Y en cada lugar Mi mente es corazón Y mi cuerpo es tu expresión Lo siento tan como amor por vos Catalina, te quiero Te quiero Catalina, Catalina Catalina, Catalina Catalina, te quiero Catalina, Catalina No paro de volar